Reflexionando para vivir y ser mejor cada día Se gana y se pierde, se gana y se pierde Se sube y se baja, se nace y se muere Si todo esto es tan simple Amigas, amigos, entonces ¿Para qué preocuparnos tanto? El mundo que gire, que ruede, que suba y que baje Si, amigas, amigos, la vida, la vida es cosa de un instante